Saludos y bienvenidos al canal mi diario de Jardín. Estamos en una localidad del lugar donde vivo, República Dominicana, vivo en Puerto Plata y este es el parque central de Puerto Plata. Estamos con nuestra protección y disfrutamos de las palomas y el ambiente natural. Es solo un par de minutos y luego nos vamos a la casa. Quería decirte que en este video quiero presentarte 10 videos más reconocidos que vimos en el año 2020 del canal mi diario de Jardín. Es una compilación de ideas, estilos y de plantas que tenemos en nuestras casas. Espero que disfrutes del video y que puedas compartirlo con tus amigos o familiares. Feliz año 2021. Que la paz es tu familia. Dios te bendiga. La hipoestes es una planta de interior muy atractiva, es frágil y delicada. Que esta planta a finales de verano o hasta comienzo de invierno pueden brotarle pequeñas flores. No son muy vistosas pero si hasta cierto punto podemos disfrutar de la misma. Esta planta no suele darnos complicaciones en el cuidado. Basta controlar el riego, la humedad y el abono. La planta hipoestes es una planta tropical de diversidad de colores. Por esto es muy vistosa y colocada en los jardines para que haga contraste con los colores del mismo. El clima que esta planta requiere es un clima cálido. Para poder ser cultivada en el exterior a temperatura mínima ha de ser entre los 10 a 25 grados centígrados. Si el lugar donde vives cae nieve o es un lugar donde el ambiente es muy frío conviene llevarla interior. Esto es para evitar que los pulgones y las cochinillas lleguen hasta nuestra planta lleguen hasta nuestra planta y podamos entonces perderla. La ubicación en el exterior debe de ser en semisombra siempre y cuando no hayan heladas. Si la llevas a interior basta con que le dé los rayos de luz artificial o a través de la ventana. Esto mantendrá nuestra planta. Cuida de que no hayan corrientes de aire. La tierra o sustrato de nuestra hipoeste debe de tener buen drenaje y de ser una tierra fértil. Como siempre le hemos hablado en el canal mi diario de jardín utilizamos los compuestos de tierra orgánica, materia, piedras, perlita, verliculita en un y número de cosas que nos pueden permitir que nuestro sustrato tenga aireación. El riego de la hipoeste es de 3 a 4 veces por semana principalmente en épocas de verano y solamente dos veces si es en invierno siempre y cuando tomando en cuenta de que nuestra planta que no esté en el exterior y que no reciba la nieve o el frío de la época. Ya que no resiste la planta lo que son las sequías, mantendremos siempre un plato debajo de la maceta. Esto le va a proporcionar la humedad que ella necesita. Esta planta suculenta suele florecer en primavera y verano. Las flores como te dije anteriormente son estrelladas, las vas a ver abrir dentro de poco. Son blancas y se reproducen en forma de inflorescencia. Algunas salen en sus tallos de manera solitaria, pero yo tengo otra planta de esta de un corte mucho mayor, mucho mayor que esta, que la vi en una sola hoja, le vi varios botones de flores. Pero los datos de esta ficha informativa dicen que ella suele florecer de forma solitaria en una hoja. Es una planta nocturna que florece de noche, es una cactácea que requiere un sustrato bien drenado, lo cual ahora vamos a estar haciendo la mezcla. Estos botones cuando están saliéndole a la planta realmente ella no puede abonarse, necesita que se deje con estos espacios prolongados en cuanto a su floración sin abonarse y sin regarse en exceso. Porque cualquiera de estas riesgos pueden producir que la flor se pudra y se caiga. Por esto, algunos de nuestros suscriptores nos dicen que ella logra echar botones, pero los botones nunca llegan a abrir. Quizás en dicho caso, la planta se abonó o se regó con exceso y esto provocó la pudrición en los botones. Esta flor dentro de dos horas o tres horas estará abierta. Para activar correctamente nuestra dama de noche, nuestra cactácea, utilizamos los mismos mecanismos que utilizamos para las plantas que requieren un sustrato que tenga aireación y que drene bastante. Esto lo aportamos con lo que es la arena gruesa o gravilla, nuestra tierra de jardín, le echamos nuestra tierra compost abonada y le echamos perlita. Sabes que en mi caso me gusta utilizar lo que es Plumavit, lo que tú conoces como Plumavit. Para mí este es el mismo efecto que da la perlita. Como nuestra cactácea no le gusta que le abonemos mediante los riegos o fertilizantes, lo que hacemos es que le agregamos al sustrato el abono que ella necesita. Esto es cáscaras de huevo trituradas. Utilizamos este compuesto que se diluye en agua. Este es equilibrado, contiene los macronutrientes y micronutrientes de manera equilibrada. Todo esto lo agregamos a la mezcla para cultivar nuestra planta. Ahora procedemos a mezclarlos. Le agregamos la tierra de jardín, la gravilla, la tierra orgánica. Esta tierra es excelente porque contiene lo que es carbón vegetal y esto ayuda a las plantas a conseguir lo que es azufre y lo que es nitrógeno. También le aporta potasio. Esto es el Plumavit. Va a ayudar a que el sustrato esté bastante flexible. Al final, cuando tengamos ya nuestra planta en la maceta, entonces le agregamos este abono equilibrado. La ocipetalum se cultiva de esta manera. Colocamos una de sus hojas de esta forma. Ella va a recibir mediante esta vena, esta vena es bastante gruesa, ella va a recibir mediante esta vena los nutrientes. Por esto, tenemos que dejarle el espacio de 6 centímetros u 8 al tallo de la hoja. La maceta adecuada para esta cactácea es una donde ella pueda tener bastante espacio. Este cactus, epipilum ocipetalum, dama de noche, es muy ramificada y sus raíces tienden a ser bastante grandes. Recuerdense que les he dicho que a mayor volumen de planta, mayor cantidad de raíces contiene. Entonces necesito una maceta bastante grande. Ahora procedemos a colocar el sustrato. Casi nunca le coloco sustrato a la maceta hasta el tope. ¿Por qué razón? Porque yo renovo cada tres meses el sustrato. Colocando por encima una capa de sustrato nuevo, para que la planta pueda adquirir los nutrientes que necesita. Así que acá es donde empezamos a colocar nuestros tallos. Le he colocado esta cantidad del sustrato. y le vamos a colocar los tallos. Esta cactácea no necesita que le agreguemos en el corte ningún tipo de producto, ya que no brota sabia. Te das cuenta que son ramas secas. No brota sabia. Por lo tanto, no necesita que le coloquemos ningún tipo de producto para ella prender. La vamos a cultivar en medidas de tres centímetros hacia abajo. Pero como este tiene tres centímetros de tallo antes de llegar a su hoja, le colocaremos 1.5 hacia abajo. Tratemos de que cada una de nuestras ramas nos vayan quedando en el centro de la maceta, ya que como les había explicado anteriormente, ella va a necesitar un tutor. De esta manera, nuestra Epipilum o Cipetalum estará bastante bien en esta nueva maceta. Y tendremos otra planta más. Si sus hojas son carnosas, quiere dejar dicho que contienen líquidos. Líquidos, los cuales le permite a ella sobrevivir y a las babosas les encanta. El huevo triturado evita que estas plagas penetren estas plantas. Por eso debes colocárselo encima del sustrato. Ahora le vamos a añadir el abono neutro o el abono equilibrado. Le vamos a colocar a esta maceta esta cantidad. Esto le va a ayudar a ella a su crecimiento. Esto tiene los nutrientes fósforo, potasio, nitrógeno de manera equilibrada. Esta específicamente es 13-13-13. Esta cantidad se la vamos a colocar en el sustrato. Y mediante los riegos, ella irá recibiendo los nutrientes. Recuerda que no es una planta de abonarse constantemente. Esto lo haremos cada seis meses. Para así evitar que la planta tenga un exceso de abonado. Aquí estamos y ya están abiertos los pétalos de estas flores. Recuerden que les decía que cuando ella abre, tira un aroma exquisito. Ya incluso estoy viendo algunas abejas que andan detrás del perfume de esta flor. Son las 10 de la noche. Pasaron ya dos horas desde el último video que hicimos con esta planta. Explicando la forma de su cultivo. Y ahora vamos a ver su floración. Quiero decirte que ella florece en los meses cálidos. En temperaturas frías no puede florecer porque es un cactus. Y los cactus buscan las temperaturas cálidas. Estas oscilan entre las épocas de primavera y verano. Recordándote que para esa fecha no la debemos abonar. Basta el sustrato que contenga materia orgánica. Y como te había dicho anteriormente. Colocarle las cáscaras de huevos trituradas al sustrato. Para que las babosas o caracoles no nos coman las hojas. Pero en los meses de otoño si le vamos a abonar. Le vamos a colocar nitrógeno y le vamos a colocar potasio. En invierno no se deben de abonar las plantas. Esta ocasionalmente la podemos hacer en otoño. Ya luego de haber echado nuestra última floración. Porque en épocas de floración si la abonas las flores se caen. Esto me pasó en una ocasión y me dolió bastante. Así que que más decirte que tener una planta como esta. En un rincón de tu hogar. Ha de ser hermoso. El folio es una planta de origen tropical sumamente hermosa. Principalmente por el colorido de sus hojas. Se conoce científicamente como solenostemum. Pero pueda que tú le conozcas como cretona. Se utiliza para decorar interiores. Principalmente en aquellos lugares donde nieva. Porque esta planta suele ser poco tolerante al frío. Por ello para llevarla a interior. Solamente debes de tomar en cuenta. Colocarla en un lugar donde reciba luz artificial. Y que no tenga corrientes de aire. Es una planta de exterior. En áreas semi sombreadas. Por ello para conocer más especificaciones. Sobre el cuidado de esta planta. Debemos de decirte que el riego para la misma. Es el más delicado en sus cuidados. En vista de que el colio en verano. Suele exigirnos una vasta cantidad de humedad ambiental. Y de riego en el sustrato. Por esto le regamos tres veces en verano. Y dos veces en invierno. Si el ambiente donde ya está colocada. Principalmente en épocas de invierno. Es muy frío. Basta con solamente observar que el sustrato esté húmedo. El colio se reproduce fácilmente. Yo realmente lo realizo por esqueje. Pero también se reproduce por semillas. El colio se encuentra cómodo. En una temperatura de 20 grados centígrados. Y si el frío comienza a abundar en el ambiente. Que no supere los 10 grados centígrados. No son exigentes con el suelo. Pero prefieren uno que sí permita el drenaje. Le gusta mucho aquello que contengan materia orgánica. Y que tengan elementos de aireación. Por esto utilizamos siempre la mezcla original. En el canal mi diario de jardín. Le colocamos un 40% de materia orgánica. Un 30% de perlita, gravilla o piedras de jardín. Y le colocamos un 30% de hojas trituradas. Ramas secas trituradas. O fibra de coco. La iluminación para el colio también es un factor importante. Si la llevas a interior por causa del clima frío. O porque gustas tenerla en un área de tu casa. Principalmente en una terraza. Busca de que la iluminación sea parcial. No directa. Pero sí que tenga ciertos rayos de luz. Para que pueda mantenerse sano. Y conservar los colores del colio. Si el colio no se le da sol. Los colores del mismo cambiarán. Pueda que no pierdas la planta. Pero sí los colores de sus hojas. Si las hojas no reciben la luminosidad suficiente. Se verán un poco apagadas. E incluso. Pueden llegar a perder algunos de sus colores. Loforbia Millie. Es una de las suculentas más utilizadas. En la jardinería. Y en todo el mundo. Es muy resistente. Y hermosa. Uno de los aspectos más importantes de ella. Es su floración. Abordaremos en este video. Como mantenerla saludable y florecida. Euforbia Millie. En su ficha general. Vamos a distinguir. Que es un arbusto de crecimiento lento. Detallos muy ramificados. Y espinosos. Si se la cultiva. De manera adecuada. Puede llegar a crecer mucho. Por eso. Requiere poda rigurosa. Para irle dando forma. Para irle dando forma. Procede de Madagascar. Donde habita zonas áridas. Las flores de la euforbia. Se les puede notar reunidas en pequeños grupos de diferentes colores. Se considera una de las plantas de jardín de fácil mantenimiento. El clima que ella prefiere. Como es una planta de clima templado. Florece de forma continua. Cuando su ambiente es favorable. Por ello debemos escribir en nuestro diario. Que le encanta que le ubiquemos al sol. Como siempre decimos. Si vives en lugares muy calientes. Conviene darle algo de sombra. El constante sol puede quemar las hojas. Así que básicamente lo que decimos. Es que debes colocarle a semisombra. Si vives en lugar de ambiente muy caluroso. Pero es importante aportar. Que la sombra total. No beneficiará la floración. Si quieres disfrutar de ella en el interior de la casa. Colócala en un lugar donde reciba luminosidad. Esta planta es resistente. Y puede disfrutar de su floración. En un balcón o terraza. Seguimos hablando del ambiente. Es importante aclarar. Que aunque sean plantas de suelos muy áridos. A todas les gusta recibir algo de humedad. Así que en los meses calurosos. Le daremos riego moderado. Significa cada dos días. Y en los meses de invierno. O en épocas de lluvias. No las regaremos. Porque nuestra eufobia mili. No soporta el exceso de humedad. Estas plantas tienen la característica. De poder resistir. Hasta las pequeñas heladas. Lo que no puede resistir. Son las ventiscas. O los vientos fuertes. Esto logra desperazar sus hojas. Y destruir sus taños. Por lo tanto. Si en la zona donde vives. Suelen haber ventiscas. Es importante que las resguardes. Hasta que pase el temporal. En invierno. La temperatura desciende demasiado. Puede perder casi todas sus hojas. Pero en la siguiente temporada. Brotarán nuevamente. ¿Cuándo fertilizar? Durante el desarrollo de las euforbias. Notarás las hojas nuevas. En óptimas condiciones. Sus espinas estarán bien firmes. Y lo más importante. Tendrá una hermosa floración. Es en ese momento que le aportaremos. Un fertilizante para cactus. Esto lo vamos a realizar. Cada tres semanas. Para las cactáceas. La fórmula recomendable. Es el 94515. Te dejaré la imagen. Para que puedas ubicar. Este tipo de fertilizante. En la tienda de jardinería. Esto quiere decir. Que contendrá. 9% de nitrógeno. 45% de fósforo. Y 15% de potasio. Existen diferentes tipos. De abonos granulados. Uno de ellos. Como el que te estoy mostrando. Este tipo de abono. Es de dosificación lenta. Es decir. Que según se procesa el riego. El mismo. Añade. Sistemáticamente. Los nutrientes a la planta. Este. En particular. Ayuda a la corona de cristo. Añadiéndole nitrógeno. Estimulando el crecimiento de la planta. Además. Contiene potasio. Y les tengo que decir. Que el potasio. También vigoriza la planta. Ayudándole a combatir bacterias. La fórmula. Favorece el crecimiento de las hojas. El color de las flores. Y la resistencia de la planta. Es muy ideal. Para quienes necesitan. Estar organizados. Con el abono. No fertilización. De su planta. Y no tienen el tiempo. Para hacerlo. Solo colocas. Una cucharadita. Lejos del tronco. De la planta. Lo dejas actuar. Lentamente. Como vamos a podar. Nuestra euforbia mili. Ya que es una planta. Bellisima. Puede que nos de pena. Podarla. Pero es recomendable. Y así podremos. Plantar. Más de esas hermosas plantas. Con los recortes. Que le hagamos. Te digo pues. Que en primavera. Si le cortas. Para dar la formación. Recibirás rápidamente. Brotes. Y la vegetación. Aumentará. Y esto le dará. Muy buenos resultados. Porque empezará a florecer. Pero cuidado. Las euforbias. Tienen un líquido pegajoso. Un látex. Que podría irritar la piel. Para multiplicarla. Mientras. Se poda la planta. En un momento ideal. Plantaremos. Los esquejes. De la misma. Solo debes. Colocar. El gel. De la planta. De sábila. Donde brota. El látex. De la euforbia mili. Esto servirá. Como cicatrizante. Y no permitirá. Que se pudra. Debes colocar. Pequeñas estacas. En el sustrato. De turba. O arena. Sabias que. El látex. Que presente. En el interior. De los tallos. Nuestra euforbia mili. Y las espinas. Son escudos. Protectores. Contra las plagas. Y los animales. Servívoros. Que interesante. Verdad. Las maravillas. De dios. Existe otra opción. De cultivo. Para esta planta. Y es que. A ella. Le nacen. Injuelos. En la base. De la misma. Esto pueden ser. Extraídos. De raíz. Y colocarlo. Donde. Prefieras. Las flores. De la euforbia mili. Son abundantes. Y florece. Todo el año. Lo que ella. Más. Necesita. Para mantener. Su floración. Es que. El sol. Este. En la cantidad. Indicada. Con esto. Quiero. Dejarte. Dicho. Que. En algunas. Zonas. El sol. Puede ser. Muy intenso. Y este. Puede llegar. A quemar. Sus hojas. Hueca hacia. En algunas. Vième hipócracia. Las gl Hanias. Deja. Además. Deja. Es muy Generosa. Blue fina. En una planta. Deja. 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 Y deja. Deja. Ni. Cares. para que su floración sea lo más exitoso posible. Además de esto, quiero decirte que si en la zona donde estás existen abundantes lluvias, esto puede perjudicar la floración de nuestra corona de Cristo, ya que las abundantes lluvias pueden llegar a marchitar la flor y a que se pudran. Esto no nos va a permitir tener una planta en adecuadas condiciones, por lo tanto también es conveniente resguardarlas de las lluvias abundantes. La rosa del desierto, también conocida como rosa de invierno. Su nombre científico es adenium, es una planta suculenta de hermosa floración. Se suele ser buscadas como planta de interior, pero su cultivo habitual es en el exterior. Necesita estar a pleno sol. A pesar de ser cultivada en interior, lo más importante es que tenga iluminación. Así que conviene colocarla en una parte donde pueda recibir pequeños rayos de sol. En verano se recomienda regarla minuciosamente, ya que a pesar de ser una planta que exige riego moderado, es una planta suculenta. La misma, si suele tener el sustrato encharcado, puede sufrir por pudrición de raíces. Lo conveniente es regarla dos veces en verano y una vez en invierno y el mismo puede ser ocasional, en vista de que en algunos lugares el ambiente suele ser muy húmedo en estas épocas. Si la planta rosa del desierto se le riega en excesivo, no solamente dejará de florecer, sino que el sustrato con suficiente riego puede llegar a perjudicar la planta de manera que ella reciba plagas a través de las raíces. Y esto también dificultará su crecimiento. El enorme tallo tuberoso de la planta adenium obesum es lo que le permite almacenar el alimento. Por eso tenemos que tener cuidado con el ambiente y con el riego. Se puede cultivar y propagar de manera fácil a partir de retoños, recortándolo y plantándolo en compost, mezclado con tierra arenosa y moderadamente húmedo. Esto les permitirá que cicatrice y que en poco tiempo podamos tener nuestra rosa del desierto y raíces establecidas en el sustrato. Esta planta es muy vista en rocallas y también en jardines donde se colocan cactus y crás. En este video te voy a mostrar algunas de las plantas que puedes llevar al interior de tu hogar con pocos cuidados. Una de ellas es la claonema. La claonema es una planta delicada de hojas ovaladas que puede ser limpiadas o humedificadas de manera regular. Yo en particular utilizo siempre lo que es la mezcla de agua de riego y vinagre blanco. Esto le permite tener sus hojas abrillantadas y también le nutre a la misma para que pueda sostenerse en el interior de los hogares. También te recomendamos colocar la alpidistra. Se conoce también como lirio de amazonas. Es una planta bellísima y sumamente resistente. Si utilizas el mismo tips del agua de riego, vinagre blanco o vinagre de manzana, las hojas se tornarán de un verde bastante hermoso. Además que le dará el pH adecuado para que pueda florecer aunque la tengas al lado de la ventana. Esta planta a diferencia del agronema nos va a exigir un poco más de iluminación. Recordemos que siempre decimos en el canal que aquellas plantas que dan flores necesitan más luz de lo habitual. Otra planta herbácea perenne de Sudáfrica es la conocida como cloromopisum o cinta o malamadre. Le podemos colocar diversos diseños y suele ser muy vista principalmente en los estantes o postes de nuestras casas. La cinta o malamadre solo necesita que la maceta donde le coloques drene bastante bien y que obtenga del ambiente la humedad adecuada. Te he mostrado recientemente la édera helis. Es una planta que también puedes llevar al interior porque no es exigente en lo que son los cuidados. La misma suele crecer de varias formas. La podemos ver como planta colgante, como planta trepadora. Puedes realizarle diversos diseños. Los cuidados son sencillos. Basta con que el sustrato no esté muy encharcado pero tampoco seco. Y que el ambiente de la planta que reciba en el interior de tu hogar sea fresco. Cuídala de las ventiscas, tanto frías como cálidas. Pero principalmente que la planta reciba de aquella iluminación parcial lo suficiente para mantener erguida las hojas que nos darán bellísimos diseños. Casi todos los hogares tienen una monstera deliciosa. Es una planta bastante cultivada por la belleza de sus hojas. Se le conoce también como costilla de adán. Una planta nos va a exigir. Y una de las más hermosas. La floración suele perfumar el ambiente donde le coloques. Y también suele tener una floración bastante hermosa. Por último tenemos la samioculca. Es una de las favoritas colocadas como plantas de interior. Esta planta y la anterior mencionada es una de las plantas más resistentes colocadas como plantas de interior en cualquier área de nuestras casas. Es una planta que nos exigirá poco. Principalmente no requiere de riego moderado. Simplemente basta con que notes que el sustrato está seco y luego las riegas. Esta planta contiene bulbos y suele ser bastante carnoso. Así que ella va a absorber los nutrientes que necesita para soportar largos periodos de sequía. Es una planta la cual tampoco nos exigirá abonado. Basta con colocar en el agua de riego un poco de cáscaras de guineo para que entonces durante un periodo de dos meses pueda recibir lo que es el nitrógeno y el potasio mediante el riego. Se conoce como cactus de navidad también como santa teresita. Pero su nombre científico es slumbergera. Aunque también se le conoce como cactus de acción de gracias, cactus de pascua o santa teresita. Procede desde las zonas tropicales de Brasil. Se les llama así porque justamente en navidad es que realiza su floración. De allí desprende su nombre, cactus de navidad. Los cactus de navidad se cultivan mayormente en macetas. Así que se convierte en un adorno, tanto para colocarla en el área de tu terraza o de tu casa, o como para realizar cualquier obsequio especial. Esta hoja suculenta es sumamente popular. Pertenece a la familia de la cactácea. Es una planta ornamental y muy reconocida por su vistosa floración. Se considera una planta epífita que vive a la sombra de un huésped, principalmente ubicada en las selvas tropicales de Brasil. Suelen ser colocadas en cestas colgantes por su abundante floración y éstas decaen de la maceta. Estos colores que estas plantas suelen mostrarnos es el atractivo mayor de la misma. Pueden ser conocidas como naranja, color rosado, color blanco o amarillo. Diversidad inmensa de tonalidades y colores suelen ser vistas en el cactus de navidad. Estas plantas prefieren los lugares cálidos, pero no sol directo. Debe de cuidársela de la forma en la que el sol puede pegar en sus ramas. Esto puede provocar que muchas de ellas se quemen. Por eso preferimos colocarla en lugares donde reciba cierta iluminación parcial. Esto le dará la tonalidad para la misma conservar el verdor de sus ramas y la floración abundante. Por lo general, esta planta necesita más riego que los cactus generales que tenemos en el área del jardín. Por esto mantendremos el riego principalmente en verano. Mantendremos como todas nuestras plantas dos veces en verano y el invierno ocasional o una sola vez a la semana. Siempre y cuando la planta esté ubicada en un área donde tenga un ambiente fresco. Para la misma utilizaremos un sustrato con excelente drenaje buscando que la maceta tenga suficientes agujeros y que el completivo de la mezcla del sustrato tenga la aireación necesaria. Para ello entonces colocaremos mantillo. El mantillo es aquello que contiene ramas secas trituradas, hojas secas trituradas, pequeñas porciones de piedras, gravillas o fibra de coco, al igual que la tierra de jardín. Toda esta mezcla debe de ser homogénea, o sea, en partes iguales, para dar una connotación adecuada y que nuestro sustrato nunca se mantenga echarcado, pero sí cierta humedad, lo que le dará entonces a nuestro cactus de navidad el ambiente adecuado para desarrollarse. Regularmente esta planta no se poda, para que así pueda... La travescantia es una de las plantas colgantes llevadas a interior de porte decorativo. Tiene hojas colgantes de color púrpura y verdes con pintadas plateadas sumamente hermosa. El fácil cultivo es lo que hace de esta planta popular para colocarse en nuestros hogares o jardines. Se conoce popularmente como amor de hombre panameña y es originaria del continente americano, distribuida principalmente entre México, Colombia y muchos lugares centroamericanos. Los cuidados son sencillos. Esta planta gusta de iluminación. Esto le da la tonalidad a las hojas. Si la llevas a sombra, pues te dará una tonalidad diferente. Las hojas no tendrán esa brillantez o esa coloración púrpura que lleva cuando la luz intensa del sol le da directamente a la planta, lo que la convierte en una planta especial para los gustos personalizados. El sustrato de esta planta es uno que esté compuesto por tierra de jardín, algo de grava, arlita, que tenga buen drenaje y que evite los encharcamientos, porque la planta gusta de tener espacio para sus raíces y también el desarrollo de la misma. Por esto y por muchas razones es que siempre le coloco algo de mantillo. El riego de nuestra travescantía es ocasional. Principalmente en verano lo realizamos para remojar sus hojas y mantener el follaje húmedo. Pero en invierno es escaso debido a que puede contraer plagas si se logran excesos del mismo. La multiplicación de esta planta es sumamente fácil. En muchas de las ocasiones se multiplica por sí sola. Es mediante esquejes. Esta planta puede darnos raíces aéreas. De ahí que entonces podremos colocarla mediante los nudos de las plantas. El recorte de esquejes y el mismo puede servirnos para la multiplicación. Esta planta da una flor de color azul, principalmente en primavera o verano, que no suele ser muy vistosa a simple vista, pero suele tener un color bastante bonito. Si la llevas a interior es posible que no te dé flores porque siempre les recordamos en el canal mi diario de jardín que las plantas que nos dan flores pues exigen cierta iluminación mayor que las demás. El mantenimiento de esta planta es sencillo. Basta con ubicarla en un lugar semisombreado que reciba por lo menos el ambiente fresco, que el sustrato sea permeable y que pueda tener el sustento para las raíces y que en épocas de primavera y verano reciba un abono líquido equilibrado cada dos semanas. Recuerda ayudarla contra las plagas, principalmente la mosca blanca, el pulgón y la cochinilla. Esto lo haremos evitando los excesos de humedad. Saludos. Existe un tema que nos interesa a todos. Por ser de gran importancia, contiene una cantidad inmensa de ideas de auxilio. Estas nos podrían resolver el problema de cómo lograr que nuestro porche y entrada de la casa luzca radiante. La preocupación es saber cuáles jardines serían fáciles de crear para la entrada de la casa. Como introducción al tema, decimos que los jardines del frente de la casa casi siempre están decorados con macetas delicadas, diferentes tamaños y formas, desde simples hasta las más exitosas. Podrías, y por qué no, colocar casitas de pájaros. La forma de las cercas nos ayudarán a crear un renglón en particular de plantas que le darán un toque de elegancia y orden a nuestra entrada. Las lámparas son ideales en esa noche especial en que quieres que tu casa luzca como estrella. Y por qué no, que todas las noches sean especiales. Me encantan y me refrescan, y creo que sería de gran detalle el colocar una fuente de agua en una esquina de la entrada de tu casa. Y hablando del porche, seguimos con la misma línea de colocar plantas que den soporte al ambiente y al espacio reducido. Y que esté acorde con tu decoración. La mayoría de las veces, cometemos el error de no crear armonía en lo que vemos. Los tonos de colores, la cantidad de plantas, hasta la manera en que la colocamos, tiene gran relevancia. Por ello es importante que tengamos pendiente. Conocer los cuidados y cultivos de cada planta que coloquemos. Mantener un orden para crear nuestra impresión de manera organizada. Y llevar color y creatividad. No nos olvidemos de esos detalles. ¿Por qué es importante decorar mi porche? Como ya lo habíamos dicho antes, es la impresión de mi casa y de mí misma. Muchos tienen por entendido que los porches nos protegen del sol. Nos protegen de la lluvia. Y nos permiten tener horas de relajación y de recreo familiar. Dedicarse a crear el ambiente de tu porche o entrada de tu casa. Que sea un espacio que te identifique a ti y a los tuyos. Es saber cuáles son las plantas más adecuadas para colocar. Por ello, hemos tratado de generalizar la ficha informativa. Ya que algunas casas tienen diferentes espacios y necesitan conocer qué plantas pueden colocar en el exterior y qué plantas deben colocar en el interior. Al saber que nuestra puerta nos identifica, tenemos que crear un marco especial que lleve un entorno agradable a la vista. Este que a su vez puede estar rodeado de macetas con flores, ya sean colgantes o de piso. El saber elegir el espacio indicado para colocar tus plantas hace que tengas un lugar de relajación y de recogimiento emocional. Además, podemos colocar en ambos lados de la puerta macetas decoradas. Esta sería una gran opción. Esto lo haremos al punto de un letrero o alfombra que diga bienvenidos. Para que no perdamos el control cuando cambiemos nuestro espacio, esto debemos hacerlo detalle por detalle, un paso a la vez. Por lo tanto, ahora nos vamos a interesar, primero, por determinar la cantidad de iluminación solar que disponemos. Segundo, y no menos importante, el ambiente o clima del lugar donde vivimos. Al final de todo esto, nos debe interesar también el tamaño de la planta y el espacio que disponemos para ella. Por esto, te recomendamos estas plantas y tú eliges de acuerdo a lo anterior dicho. El espatifilio. Es una planta ideal para decorar cualquier rincón de la vivienda. Solo necesita iluminación parcial, quiere decir, una parte del día soleado y la otra en sombra. Esta, la puedes colocar en cualquier lugar de tu casa. Es una planta hermosa, no tan solo en floración. Las palmeras. Las palmeras no pueden faltarnos, ya que al colocarlas en maceta tenemos una planta que nos puede durar muchos años. Y sería una muy buena opción. En el canal, mi diario del jardín, puedes encontrar cuidado y cultivo de las plantas de interior y exterior. Ubícalas de acuerdo a los detalles que viste en este video. Así podrás crear la entrada de tu casa soñada. ¿Qué interesante es saber que tenemos la facultad de crear hermosas obras con nuestras manos y con diversas habilidades? La creatividad te convierte en una persona productiva. Te hace un administrador de tus propias ideas. Por ello, siempre me digo a mí misma, piensa en grande, nunca chiquito. Hasta donde lleguen tus sueños, hasta ahí llegarán tus metas. Hoy quiero que veamos cómo podemos transformar un espacio con sencillos consejos. Cada vez que tengo la oportunidad de trasplantar, lo hago. Y ubico a mis pequeñas en un área que llamo mi área de recuperación. La entrada de nuestra casa es sin duda representativa. Esto quiere decir que habla por nosotros. Enfocarnos en mantener, cuidar y decorar, hasta redecorar la entrada de nuestra casa es sumamente importante. Si deseas mejorar la belleza de tu jardín y preocuparte por ello, es sin duda dedicarte por la salud emocional de ti mismo. Los accesorios que se irán agregando y las plantas deberán ser resistentes, ya que estos espacios abiertos, las plantas deben soportar condiciones de calor y bajas temperaturas. Así mismo, como vamos a crear de manera sistemática, un contraste de lo natural con lo natural, cuando digo que lo haremos de manera sistemática, quiere decir un paso a la vez, sin que llegues a estresarte. Recuerda que debes hacer, del arte de tu jardín, con placer y encanto. Lo primero que vamos a ver es, cómo crear patrones con los tipos de flores o colores que puedan decorar nuestra cerca. En los jardines que describiremos a continuación, colocaremos plantas que resistan el clima del lugar donde tú vives. Un diseño de jardín es el conocido parterre, que es un jardín con un diseño formal. Su término en francés significa en la tierra. De ahí que parterre es el tipo de jardín en el que está a nivel del suelo. Las plantas que allí pondremos no pueden ser muy altas. Pueden estar formadas por flores de un mismo color o de diversos colores. Pero lo que hace la diferencia de este jardín es su forma simétrica. En esta pequeña jardinera, de formas diversas, se dice que muchos palacios y edificios reales disponen de un parterre en su jardín delantero. Las imágenes proporcionadas en este video pueden ir visualizando lo que más te gusta implantar en tu jardín. También tenemos otro diseño de jardines conocidos como las rocallas. Te preguntarás qué son las rocallas. Es un tipo de jardín que su fuerte son las rocas, colocadas de manera decorativa. Estas se van mezclando con plantas y colores. Lo más importante son los cactus y las grasas, ya que son resistentes a este tipo de sustrato y al estilo que lleva. Es un jardín pequeño pero hermoso, actualizado y llamativo. Son ideas de paisajes exóticos. En estos jardines podemos colocar plantas como Como te decía anteriormente, suelo trasplantar y sembrar semillas cada vez que puedo. Así que tengo en mi jardín la idea de que siempre puedo colocarlas y recolocarlas, cada vez que yo pueda. Así tendré mi jardín siempre vivo, porque cambio cada vez que puedo la variedad de mis plantas. Además de aquellas flores, también podemos agregarle petunias, caléndulas, margaritas y adelíes. El segundo paso es determinar que todo buen jardín no pueden faltar las fuentes o los estantes y otros accesorios con acorde a la naturaleza. Hablaremos de la fuente. La puedes colocar del tamaño y forma que prefieres y de acuerdo a tu presupuesto. Esto hará que tu jardín luzca más natural y te llevará a un espacio fresco de relajación. ¿Por qué se dice que el sonido del agua es un relajante? Es porque nosotros siempre utilizamos la asociación. Esto significa que cuando asociamos la frescura, la limpieza, lo puro con las aguas, también lo vamos acomodando al escucharlas caer. Nos sentimos en un ambiente de frescura, de relajación y vas a descargar tus pensamientos. Mientras estés asimilando ese momento, te sentirás calmado y aumentarás tu bienestar. También podemos ir colocando en nuestro jardín lo que son las piedras. Este tipo de accesorio también crea un ambiente natural. Lo podemos colocar en el suelo. Se verá muy bonito con baldosas de piedra, que no solo va a decorar nuestro entorno, sino que además evitará que pisemos el césped. Lo podemos colocar también en pared. Hasta podemos fabricar macetas rectangulares, de forma que con las piedras puedan verse decoradas. Estas irán en combinación perfectamente con las plantas de la entrada. Puedes colocar piedras y crear pasadillos que te lleven a un lugar especial. El tamaño y la distancia no importan. En ocasiones, en los espacios reducidos, se pueden crear muy bellos paisajes. Los profesionales le llaman a este estilo de jardín, uno rústico con lo moderno. Así que estamos actualizándonos. En este mismo orden, podemos utilizar mosaicos. Hacer un diseño de mosaico en el suelo sería igual de excelente. No solo deben de tener en cuenta el grosor, su textura, sino también colocarle debajo del mismo algún adherente. Con estos consejos evitarás accidentes en casa. Recuerda que el jardín es parte de la fachada de tu casa. Y de igual manera, los accesorios que vamos a ubicar son importantes. Espero que estos consejos te hayan ayudado y que puedas soñar con la fachada o el frente de tu casa ideal, de acuerdo a tu gusto, de acuerdo a tu presupuesto. Pero por sobre todas las cosas, disfruta crearlo tú mismo. Gracias y que Dios te bendiga. Mi querida República Dominicana, es un país caribeño, donde reina el merengue, el sazón, el sabor. Somos gente muy amable, muy alegre, muy carismática. Gracias por ver este juego y gracias por tu patrón. Siempre digo esto porque vuelvo con tu apoyo. Y sé que sin él no pudiéramos llegar más lejos. Gracias y espero que lo hayas disfrutado. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias. 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 Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.